Antes de llegar a Outlander, hiciste muchas audiciones en las que te dijeron que no. Entonces me gustaría hablar de eso, porque siempre vemos a los actores como alguien que vive rodeado de lujo, de éxito, pero detrás hay mucha resistencia al rechazo. Por encima, a un recorrido, o sea, tú hiciste el casting para Superman y te dijeron que no. ¿Qué se hace en el casting para Superman? ¿Te piden cambiarte en una cabina? Pues sí, te dan una cabina y te tienes que cambiar lo más rápidamente posible de ropa y luego saltar por encima de un edificio volando. No, la verdad es que a todos los actores probablemente les haya pasado millones de veces que les rechacen en casting, pero yo ahora he tenido la suerte de trabajar en esta serie maravillosa que me ha cambiado la vida, pero es verdad que he tenido muchísimos, muchísimos fracasos antes. Pero eso te refuerza también como actor. Sí, en Juego de Tronos también hiciste casting, en Aquaman hiciste casting, para James Bond hiciste... Yo a donde quiero llegar es cómo haces para no perder la confianza en ti mismo cuando te rechazan en un casting. ¿Cómo haces para seguir enfocado cuando todo a tu alrededor se viene abajo? Pues por estupidez, yo creo, fundamentalmente. O bueno, o por tozudez también. Pero sí que tienes que ser una persona decidida y saber que tienes que trabajar para conseguir lo que realmente quieres. Y yo he tenido mucha suerte porque al final yo creo que esta determinación me ha permitido llegar a donde estoy ahora. Y yo animaría a cualquiera que tenga un sueño que lo persiga y que no se rinda. ¿Y cómo te enteraste de que te habían dicho que sí en Outlander? ¿En qué momento estabas? ¿Dónde estabas? ¿Estabas haciendo deporte? ¿Dónde estabas? No estaba haciendo deporte ni cocinando. Estaba en una tienda, en un supermercado en Londres y tenía un montón de cosas de la compra. Y me llamó mi agente y me dijo que tenía el trabajo y lo tiré todo y me fui directamente del supermercado. Yo soy escocés, así que me fui directamente al pub y me puse a celebrar con mis amigos. Gracias por ver el video.